En el 2021, Nicaragua exportó 3.231 toneladas métricas de fruta fresca y pulpa de pitaya roja siendo los principales destinos Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Eso significó la generación de 2 millones 68 mil dólares. El Socorro Enterprise nació hace nueve años en la comarca Palosolo del municipio de la Concepción Masaya y está compuesta por dos fincas que totalizan 104 manzanas, donde existen 80 puestos de trabajo permanentes. Esta es la principal empresa del país que produce y exporta esa fruta exótica. Pasó por diferentes procesos de monitoreo para decir y autorizar que la pitaya nicaragüense era apta para la exportación. Se firmó un acuerdo, un work plan entre el gobierno de Nicaragua con el gobierno de Estados Unidos para poder exportar la pitaya. A finales de este mes de septiembre, las plantaciones están en flor y en algunas semanas ya el fruto estará listo. Esta será la cuarta gran cosecha del año de las plantaciones y en esas temporadas altas se generan más de 300 puestos de trabajo de mano de obra local. La cantidad, digamos, si damos entre 10 y 12 toneladas de dependencia por manzana al año, se va a un 60-65% de todo lo que producimos y el resto queda en mercado local. Esta empresa de capital norteamericano trabaja mano a mano con autoridades nacionales para cumplir con todos los requisitos fitosanitarios de exportación. Eso es una evidencia de las ventajas del país para hacer crecer las inversiones. Para ello existen en la empresa diversas áreas para preparar la fruta para la exportación. Lo que hacemos es darle un acondicionamiento a la fruta. No es un procesamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fruta fresca lo que estamos nosotros exportando. Entonces lo que hacemos es un proceso de lavado y desinfección y también de curado. Es así que el IPSA debe certificar y aprobar los permisos necesarios para que la producción de la empresa llegue al mercado norteamericano y más recientemente al europeo. Eso incluye un monitoreo permanente de las plantaciones para garantizar que estén libres de plagas. Aquí en la concha estamos lo que es el monitoreo para ceratitis capitata, que es una mosca de la fruta muy dañina y especialmente en cada unidad de producción de lo que tenemos ponemos una trampa para capturar esta mosca de la fruta, la ceratitis. El municipio de La Concepción se distinguía por la producción de cítricos y piñas, pero los campesinos han decidido incursionar en este cultivo. Tenemos en toda la temporada de lluvia de 6 a 7 cosechitas. Gracias a Dios, pues, ese es el rubro de acá. La gente, pues, es lo que la gente se ha enfocado en producir porque en la zona alta como que le gusta la pitaya. Es un rubro muy especial. Siempre se mantiene todo el tiempo de lluvia, hay cosecha y es prácticamente el sustento de nuestra familia. Hoy por hoy la pitaya de pulpa roja de Nicaragua se distingue por su excelente sabor, valor nutricional y calidad. Inclusive el país se está posicionando como el principal exportador de esa fruta exótica en la región, ya que a través de la principal cadena de supermercados de Centroamérica, la operación de Nicaragua está supliendo el exceso de demanda que hay en los demás centros de compras de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Eso garantiza empleo y dinamismo económico en las zonas productivas. Realmente se viene a ser más favorable lo que es el empleo en ello y que eso es también un incremento en la economía de nuestro municipio, por ende, de nuestro país. La principal cadena de supermercados de la región cerrará el 2022 con una compra aproximada de 22.000 cajas de pitaya, las que representan unos 6.5 millones de córdobas. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.